Ya se me ha ido la tarde, me causa un sentir Aquí me iré a amanecer, se me hace que ya no te acuerdas de mí Solo mi corazón sabe, me causa un sentir Lo que es un gran padecer, se me hace que ya no te acuerdas de mí Paloma quisiera ser, me causa un sentir Paloma de toronjil, se me hace que ya no te acuerdas de mí Me adentraría a tu pecho, me causa un sentir Para no volver a salir, se me hace que ya no te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí No te acuerdas de mí